Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Historias para un Café. Poco a poco nos vamos introduciendo más en esta nueva sección de hechos históricos que recorre de una punta a la otra los momentos más particulares de nuestra línea temporal. Así como el muro de Berlín fue muy significativo, hubo otros acontecimientos que hubiesen cambiado nuestro presente. Quizás parecen cosas que no toman demasiada importancia porque fue hace mucho tiempo. Hablamos de más de 2.000 años. Es que el mundo pudo haber cambiado si esta batalla resultaba diferente. Ahora lo vas a entender mejor. En el video de hoy vamos a hablar sobre la batalla de Salamina. Ahora mientras preparamos los papeles del tema de hoy, te invitamos a suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y claro, para mantenerte al tanto de los videos que subimos. Ya tenemos todo listo, así que arranquemos con el tema. Durante el siglo V a.C., el vasto imperio persa se hallaba en la cúspide de su gloria. El reino del rey Darío I se extendía desde el Cáucaso hasta el Océano Índico y desde las costas del mar Mediterráneo hasta el río Indo. Y entre sus súbditos había gran diversidad de pueblos. Entre ellos se hallaban los griegos Jonios, que habían colonizado la costa occidental de Asia Menor. En el 500 a.C., los Jonios se alzaron en rebelión contra Darío. Fueron derrotados tras seis años de encarnizado enfrentamiento. El pueblo de Atenas había reconocido sus lazos ancestrales con los Jonios e incendió la ciudad persa de Sardis. En el 491 a.C., Darío intentó castigar a los atenienses por su intromisión en lo que él consideraba un asunto interno. Su expedición punitiva, no obstante, se enfrentó a un desastre en la llanura de Maratón. Obligado a apurar la amarga copa del fracaso, Darío murió tras un reinado de 36 años sin saciar su sed de venganza. Cuando Jerjes, el hijo de Darío, subió al trono de Persia, no abrazó inicialmente los deseos de venganza de su padre. No obstante, tras aplastar una revuelta en Egipto, reunió a sus consejeros para debatir otro movimiento militar contra Atenas. En el 482 a.C. se había descubierto una rica veta de plata en las minas de Laurium, cerca de Atenas. Durante el acalorado debate que se suscitó en torno al más alto y mejor uso de la riqueza recién hallada, la voz de Temístocles se alzó. Atenas debía ampliar su armada para contrarrestar la amenaza de una invasión persa. Temístocles había considerado sin duda que los persas necesitarían gran número de naves para transportar lo necesario para la guerra si se aproximaban de nuevo a Grecia. También era consciente de la competencia en el combate de los soplitas espartanos, fuertemente armados en tierra. El historiador grego Heródoto escribió que el ejército persa contaba con 5 millones de hombres y que secaba los ríos cuando bebía el pasar. Un número más realista sería el de unos 500.000. Se afirma que la flota persa constaba de 1207 trirremes, así llamados porque las naves eran propulsadas por remeros en tres hileras. Diez largos años después de su humillante derrota en la batalla de Maratón, el ejército persa estaba en marcha de nuevo hacia Grecia. Una serie de ciudades griegas juraron lealtad a Jerjes a medida que su irresistible fuerza avanzaba inexorablemente hacia ellas. Atenas y Esparta, sin embargo, permanecieron desafiantes con todo en contra. Cuando el ejército persa llegó a Atenas, la mayor parte de la ciudadanía había huido. Los que no lo hicieron fueron pasados a cuchillo. La ciudad, incluida la Acrópolis, fue saqueada e incendiada. Para obtener una victoria decisiva, Jerjes tenía que derrotar al ejército griego en tierra. Para ello, sus trirremes tenían que poder maniobrar con seguridad. Por tanto, una victoria sobre la flota griega se convirtió en una necesidad inmediata. Como Temístocles había predicho años antes, la batalla decisiva en la vida de Atenas, y de hecho de toda Grecia, tendría lugar en el mar. Mientras Jerjes se aproximaba al estrecho Istmo, que conecta el norte de Grecia con el pelo oponeso, los espartanos y otros peloponesos construyeron una muralla y otras posiciones defensivas. Temístocles demostró entonces su verdadero genio militar, enviando a un esclavo llamado Sísino a Jerjes con información falsa. Sísino comunicó a Jerjes que existían disensiones entre los aliados griegos y señaló que la moral de las fuerzas griegas estaba menguando. De hecho, afirmó que el propio comandante griego era partidario de Jerjes y deseaba una resonante victoria persa. Evitar la huida de los desorganizados griegos garantizaría el triunfo. Jerjes se tragó el anzuelo y debilitó sus fuerzas al enviar un escuadrón de naves egipcias para cubrir posibles rutas de huida. Jerjes planeaba simplemente aplastar a los 300 trirremes griegos que se oponían a su fuerza de 400 naves en las estrechas aguas en torno a Salamina. Temístocles, en cambio, tenía otras ideas. Desplegó su flota con los atenienses y los corintios a la izquierda, los eginetas y los espartanos a la derecha, esperando atraer a los persas a las aguas poco profundas y estrechas próximas a la bahía de Eleusis. Al aproximarse los persas, la mayoría de los trirremes griegos quedarían ocultos de ellos por una isla próxima. Con el fin de atraer a los persas a su perdición, Temístocles ordenaría a los 50 trirremes corintios, bajo su mando, que izaran velas y fingieran retirarse. Los trirremes persas, construidos para combatir en mar abierto, se verían casi imposibilitados para maniobrar en el estrecho. Eran más pesados que los griegos y se elevaban más sobre el agua, a la vez que llevaban hasta 30 arqueros, a diferencia de los 14 que iban a bordo de las naves griegas. La mañana del 20 de septiembre del 480 a.C., Jerge subió a un trono dorado en las tierras altas sobre Salamina. Se afirma que los remeros griegos cantaban un himno al dios Apolo cuando atacaron a la vanguardia persa, muy dispersa en su persecución de los corintios, supuestamente en fuga. Cuando los capitanes de las naves persas que iban en cabeza se dieron cuenta de que habían caído en una trampa, ordenaron la retirada. No obstante, las naves que iban detrás de ellos no tenían a dónde ir, lo que sumió a la flota en el desorden. El número superior de los persas se había convertido ahora en un estorbo más que en una ventaja. Una línea de trirremes griegos maniobró ordenadamente para circundar al desconcertado enemigo y sus espolones de bronce infligieron un mortal castigo a las naves persas que se hundieron. La flota persa sufrió un grave revés en Salamina, donde perdieron 200 trirremes, la mitad de su contingente, frente a los 40 de los griegos. Tras el desastre, Jerge no tuvo más remedio que retirarse a un lugar seguro, por temor a que los griegos navegaran hacia el norte y destruyesen los puentes sobre el helesponto, cercando su ruta terrestre de aprovisionamiento. Los griegos no reconocieron inmediatamente la magnitud de su victoria. Quedaban más combates por disputar. Cuando Jerge partió, dejó una fuerza de 300.000 soldados bajo el mando de Mardonio. La primavera siguiente, los persas tomaron Atenas de nuevo, pero ese verano, los ejércitos combinados de los atenienses y los espartanos rechazaron a Mardonio hacia el norte, derrotándole decisivamente en Platea en septiembre. Durante el mismo mes, una flota griega bajo el mando de Santipo derrotó una vez más a los persas en Micale. Grecia estaba libre al fin de la amenaza del dominio oriental. Durante medio siglo, Atenas mantuvo la flota más poderosa del mundo antiguo, mientras que el ejército de Esparta era la fuerza preeminente en tierra. Una rivalidad y desconfianza crecientes condujeron finalmente a las dos ciudades-estado a enfrentarse entre sí. Irónicamente, los nombres de Maratón, Termópilas y Salamina eran recordados con reverencia por ambas. Había sido una época en la que los griegos habían actuado unidos y estas victorias determinaron el rumbo de la historia de la humanidad. Son tan importantes estos eventos que de haberse dado una victoria del imperio persa, hoy no existiría la Europa moderna, puesto que ésta nace de la cultura de la antigua Grecia y el imperio romano. Si los persas ganaban en Salamina, hoy estaríamos hablando de una Asia occidental, mayormente ocupada por musulmanes. El mundo sería muy distinto del que conocemos hoy en día. Espero que el video haya sido informativo y entretenido. De ser así, te pido que nos puedas regalar un pulgar arriba y claro, suscribirte para seguir creciendo como canal. Esto ha sido Historias para un Café y nos estaremos viendo muy pronto. Hasta luego. ¡Gracias!